¿Qué onda bellís? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar una receta dulce que queda perfecto para estos videos que hemos estado preparando con la temática mexicana. Vamos a preparar unos polvorones que vimos en un canal que se llama Transición Vegana. Este canal nos gusta mucho, así que les recomendamos que vayan a verlo, tiene muy buenas ideas. Y queremos aclarar que nuestra versión es un poquito diferente porque modificamos las cantidades y algunos ingredientes. Así que vamos a verlo. Remojamos dos tazas y media de cacahuates por toda una noche y los vamos a licuar con cuatro tazas de agua. Ahora colamos la mezcla con una manta de cielo. Si no tienen una a su alcance, usen un colador fino. Pueden cocer la leche unos cinco minutos con una raja de canela para usarla como tal. O pueden hacer un arroz con leche como los otros. Tienen la receta en un video que dejamos en la cajita de descripción. El residuo o gabazo lo llevamos en una charola al horno a 200 grados por 30 minutos. Revolviendo cada cinco minutos para que se tueste por igual. Ya que se haya enfriado, lo licuamos para darle la consistencia de harina. A nuestra taza de harina le agregamos dos tercios de azúcar mascavado licuada ya que no teníamos azúcar glas. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Media taza de aceite de coco. Una cucharadita de ralladura de naranja. Y revolvemos muy bien. Con una cuchara racionamos la porción de cada galleta y las ponemos en una charola para llevarlas a horno precalentado a 180 grados de 10 a 12 minutos. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. De verdad les recomendamos que vayan a ver este canal porque tienen muchísimas ideas buenísimas que les van a servir. Están muy ricos estos polvorones, solo que a nuestro gusto tienen mucho aceite de coco. Nosotros doblamos las cantidades del video original, pero creemos que es demasiado aceite para lo que hicimos. Así que les recomendamos ponerle un poquito menos. O bien seguir la receta al pie de la letra de transición vegana para que les queden iguales. Y bueno amigos, ya saben que si llegan a preparar alguna de las recetas de nuestro canal, no se olviden de tomar una fotito y etiquetarnos por Instagram. Si les gustan nuestros videos, los invitamos a que se suscriban al canal, le den like y los compartan con todos sus amigos. También activen esa campanita que está al lado del botón de suscribirse para que YouTube les notifique cuando subamos nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.